Hey ¿Cuántas de la historia? Ok Antes que ustedes la cierren, ¿verdad? Antes que ustedes la cierren Cuando me casé con tu mamá Me casé con ella Y me la llevé a tu mamá Y a mí ¿Y ella no te coge? ¿Eh? ¿No me lo decimos? No, sí, sí Mira Espérame Pero me metieron a la cárcel a mí por tu mamá ¿Ok? ¿Y por qué? Porque me la llevé pues Me casé con ella como sea Como que alguien quiere llamarle Mira Cuando uno está Las personas aquí en México Cuando se casan con una mujer Dicen Se robó novia Me robé Cuando me robé a tu mamá pues ¿Cuándo ella se casó conmigo? Me vine escondida de tu abuelo Pero no se mira que te la robaste No, no quiere decir que me la robé Me la llevé para casarme Así se dice aquí Aquí en Guerrero Sí, sí me la robé ¿Sí sabes? Quiere decir que me casé con ella Ok Mira Y entonces ¿Tú sí quieres saber la historia? ¿Sí o no? Ok Entonces está ¿Cuándo me robé a tu mamá? Me metieron a la cárcel ¿Cómo? ¿Quieres conocer el lugar donde me metieron a la cárcel? Sí Venga Sí Sígame Bajan ahorita ¿Qué es lo que me metieron a la cárcel? ¿Qué es lo que me metieron a la cárcel? Nos vamos a meter a un lugar donde no debemos meterlos Mírenos 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 Vengan, vengan, vengan Vengan Ok Voy a enseñar la cárcel La celda donde me metieron a mí Ajá Ok Pero no necesitamos hacer ruido, ok Ok Porque no debemos estar aquí Vamos a ser escondidos, ok ¿A la escondida? Sí Mírenos 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 Sí Mírenos Mírenos Sí Por eso ustedes se tienen que portar bien O sea, no tengan gracias Óyeme No vengan a parar a un lugar así como este Si ustedes se portan mal O sea, Jorge Si ustedes se portan mal Si ustedes se portan mal ¿En la cámara? Sí, sí, sí Si ustedes se portan mal Óyeme Si ustedes se portan mal Van a venir a andar a un lugar así ¿Eh? 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 Sí ¿Cómo? Es la cámara así Sí ¿Ustedes no quieren ir a un lugar así? ¿Que no? No ¿Encerrado? Ok Por eso se vio pues A ver Mírenos Ahí es la celda Ok Mírenos Vale 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 A ver Vamos 파 Cuando quiere A ver a ver. Miestrame Muéstran Vamos Hay pa Punta Es una pena Por favor Cadenas Te vas a possible tu vas a tomar ah si porque te pierdes mi amor dile dile dile, enséñame a bailar enséñame a bailar no dejalo, está guardando vamos llegando aquí a Salguero ya se acabaron los lo que eres pero está aquí un lugar que se me hace muy atractivo a mi muy bonito pero no no, este lugar aquí mira está rico, cuéntale ve mira 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 la que querías allá papi la comida china de allá que fuimos a restaurar se la coman allá un ratito en la casa va a durar comer los camarones hay que decir no, pero no y me deja si no el personal dice ay la intimidad no la cuento porque yo la sé cuando estoy bien en este tiempo pero saben que? mi mujer viene enojada porque que no le compré comida china vamos porque pasó suerte que viene y la come aquí pasándola y que se la compre y todo por nada mi primo tiene que me ha plantado como si yo hubiera sido una mujer ¿qué haces ahí? estamos esperando ajá aquí le pongo la intimidad porque es verdad que si viene aquí lo metí aquí y me mintió que estaba y se lo muestra sin comer todo el del vato ajá me cago me dice ay don paco si canta bien si canta bien no como tu la razón es que he sido el fan de don paco no como Dios jajajajajajajajajajajajajaja don paco se canta bien no como tu yo porque quiero cantar la vida pero quesadilla ¿Está bien caliente ahorita? Voy a ver lo que yo ¿Esta es la comida? Si no sale Ya ya no puedo ¿Cuánto sale? ¿Cuánto tiene? ¿Te gustan de Jorge? ¿Cuánto tiene? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Gorri? No, estoy confinado Está pesado Jorge ¡Ajá! ¡Ay! No lo puedo usar allá ¿Qué comes? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Te gusta o no? ¿Te gusta o no? ¿Eh? No lo tengo ya que usted ¿Qué me gusta? ¿Te gusta? ¿Qué? 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 ¡Aquí tiene pechuga! ¡Aquí tiene pechuga! ¿Lechuga? Es pechuga no Es pechuga no ¿Lechuga? ¿Por qué está jugando? Es lechuga ¿Qué? No lo puedo eh Tiene uno ¿Nas uno? ¡Nas uno! ¡Nas! ¿Qué es la tabla? ¿Aquí qué le pongo tú? Espérame. Aquí le pongo el tabla. Alineado. Vamos a hacer una plancha de cemento para poder moverlo. Miren. Aquí no hay higiene, ahí te la ponemos a nivel y... ...lo voy a poner ahí porque quieres pegar las sombras. Como yo quería la chimenea allí. Pero no exactamente la chimenea, la quería una tipo asador y eso. Pues ella la quiere ahí la chimenea. Ahí. Por lo menos está el árbol ahí. No sé si va a seguir verde todo el tiempo, pero... ...la gusta echarle agua de vez en cuando, porque sigue verde. Ajá. Como sea, allí. La pila. Se va a poder mudar como quiera. Como quiera. ¿Tú pongo la vez que va bien o no queda bien? Tú mírala. No, sí. Ahí. Y como este rastillo. Este rastillita buenísimo. A ver Andy. Esas cajitas. Sí, esta raya. Un 70 casi. Un 78. Hasta la raya esta. Sí. Ahí. Ya estuvo, Quiles. El... El... ¿Cómo dice? El cajete. El cajete de... Las plantas. Esos son hoyos, pues. Miren. Cajete le llaman, ajá. Voy a echar agua por arriba. Para que no caiga el agua caliente. Ese petón. La bomba. Está aquí. Necesito tierra. Y como no hay tierra acá. Vamos a agarrar aquí de este. Este lado. Mira para acá. Para acá. Para acá. Para allá de aquí. Porque aquí no hay tierra. Esa tierra está sobrando aquí. A mí. Ajá. Y bien derecho. Todo eso que sí. Lo vamos a quitar. De aquí, mira. De aquí. Para acá. Está muy, muy, muy. El día de hoy. Nublado. Y ya sigue lluviendo como ahora. Ya se. Ya se fue. Se puso a poner seco y ya. ¿Va que ya no lloran? ¿Va que no? La otra. La otra. Ajá. Bien. La otra. A la otra. A la otra. Lo vamos a poner un pareja poquito. Para que se suba un poquito a nivel. no voy a ir no hay errores es lo mismo o no? si es lo mismo? si, se pasa tantito aquí tiene 2 con 3 y medio si, casi, casi los 4 a mi se hace que se arrepentía de peso tantas veces que venía a subirle aquí a la a la movia a bajarle miren si, vamos a bajarle cuidado con las barras eh no, yo no puedo subir así yo y luego voy a tener un cable para que la hago hey hey ajá mira, mejor que ven mejor que ven, ven, ven mira le voy a agarrar yo aquí un lazo aquí, aquí, verdad y tu vas a agarrar el lazo así ok pues yo se lo amarre así y se voy así no se agarrará más que eso no se agarrará más que eso no se agarrará más por un lazo eh quitamos aquí sí me estaba tratando de quitar pero ¿qué te pongo ahí? ¿qué te pasó? no, no sangre ah meter vamos no lo sé no lo sé sube ok espérame gracias mejor espérate espérate no, no se agarró no hay nada nada no hay nada no hay nada la nitradía señor espera el aire en het constricio ¿aFlow? no hay nada ¿que no? has Mark Gracias por ver el video. 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 Gracias.